Jaime, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo es, Miguel? Buen día. Un gusto. Bueno, para usted no fue novedad, nosotros estamos simplemente leyendo la información, digo porque usted habrá seguido el expediente desde mucho más cerca, pero ¿en qué cambia su situación, su situación pública, Ricardo? Porque se lo ha visto con motivo de las elecciones del domingo y el triunfo importantísimo del Frente para la Victoria, se lo ha visto de nuevo en público, de nuevo participando. ¿Esta situación procesal, esta confirmación de su procesamiento cambia en algo sus decisiones públicas? Ah, mire, Miguel, yo creo que no cambia absolutamente nada en función de que lo único que he hecho es ejercer un derecho constitucional que tiene cualquier ciudadano de participar en política y mi participación política fue solamente ir a saludar a los candidatos que habían resultado electos el día domingo y seguir militando en política, como lo he hecho toda la vida. Por lo tanto, esta decisión de la Cámara de ratificar algo que para nosotros es totalmente equivocado y lo vamos a demostrar a partir de la apelación que se va a hacer. O sea, todavía no hemos sido notificados, ¿no? La resolución, pienso que recién va a ser... O sea, usted la resolución la ha conocido como nosotros, a través de los medios. Como hacía, no estoy acostumbrado últimamente, primero la envían a los medios y... Ahora, Ricardo, perdóneme, para ir directamente a la cuestión. Allí confirman su procesamiento porque dicen, usted vivía en tal departamento, en tal lugar, y quien se la pagaba era la gente que tenía que usted controlar en las terminales, en la terminal de retiro en este caso. ¿Por qué dice que es equivocado? ¿Eso es cierto o es falso? Es absolutamente falso, y lo hemos demostrado concretamente en las presentaciones que hemos hecho. No hay ningún elemento que establezca que alguien me ha pagado a los alquileres. Según la Cámara, hay cheques con la firma de Cleanter, que es precisamente la empresa que le pagaba a los alquileres. Mire, el único cheque es de un periodo en los cuales no hay un contrato en mi nombre. Es insólito lo que ve. Pero, Miguel, usted sabe que he tomado como forma de no inferir en la investigación la justicia y de hacer comentario a la justicia. Bueno, ¿es su derecho, ingeniero? No, 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 porque no. Mi derecho lo expreso a través de la presentación que se me ha hablado. No, no, por eso digo, es su derecho no comentarlo en los medios. Usted tiene que dar su batalla ante la justicia y no probar su inocencia. Ellos tienen que probar su culpabilidad en la justicia. Exactamente. Nosotros hemos presentado la apelación, consideramos que está totalmente equivocado. Hemos presentado todo lo que corresponde a los alquileres en los periodos que allí se establece. Se han cometido errores, que lo va a demostrar el abogado en la apelación que va a hacer. Pero no lo voy a comentar, porque sabe lo que pasa que entraría en un debate a través de los medios en un fallo judicial, que no lo he hecho nunca. No le pido que comente entonces las decisiones procesales, pero sí la mediatización del tema. Sospecho que no le va a gustar la comparación, pero no son pocos los que lo han comparado a usted con la María Julia Alzogaray del menemismo. No sé cómo le cae esto, pero es un hecho instalado de que el exsecretario de Transporte se enriqueció, tenía yates, tenía aviones, tenía casa en Río de Janeiro, en barrios cerrados de Córdoba. Todo esto, ¿cómo lo maneja usted en su vida cotidiana, ingeniero? Mire, Miguel, vamos, en el caso este usted sabe que el tema de Rádivas fue lo que está haciendo referencia, vamos a esperar como corresponde. Y en otro tema nosotros hemos presentado en la justificación de bienes que me ha pedido la justicia, todo el informe correspondiente, y esto ha sido presentado al juez de la causa y tiene que ser analizado como corresponde. Todo lo que ha mediatizado, todo lo que se ha dicho, van a tener que demostrarlo. Nosotros hemos rechazado terminantemente esto lo que he hecho, pero no lo hago a través de los medios, porque si no me haría eco, casualmente... Pero siente que se siente chivo expiatorio. Digamos, a ver, si uno toma el caso Socklender, las investigaciones parece que rápidamente caen en algunos cajones especiales y el tema desaparece, y más si hay una elección con 54% de por medio. ¿Con usted vuelve a estar en tapa? Porque se confirma su procesamiento, Jaime. Mire, Miguel, fíjese, ya fue un comentario que yo había ido a un acto a saludar a los candidatos, pareciera ser que esto es un delito. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires está confirmado efectivamente por Cámara, por asociación ilícita. Se pudo presentar de candidato, fue reelecto jefe de gobierno de la ciudad y nadie habla nada. Y yo simplemente, como un ciudadano más, de ir a una unidad básica o de ir a un acto como militante político, pareciera ser que es un delito. Ahora, toda la oposición alega, Jaime, toda la oposición alega que sectores de la justicia, no voy a generalizar, protegen siempre a quien está en el poder. Usted se cayó del poder y desde entonces la justicia no parece protegerlo. ¿Se siente chivo expiatorio, el pato de la boda, la María Julia Alzogaray del kirchnerismo? No, 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 mire, yo lo... Primero que yo no caí del poder, yo renuncié, Miguel. El primero de julio del 2009 tomé una decisión personal de renunciar al cargo que tenía. Y en segundo lugar, si la justicia investiga, investiga, tiene todo el derecho de hacerlo y yo tengo todo mi derecho también de demostrar que está totalmente equivocado. Y no voy a hacer ninguna otra observación, porque si no sería casualmente no cumplir con un derecho de todo ciudadano, que es dejar que la justicia investigue. Y no sé yo, a través de los medios, estar discutiendo las... Respeto a su derecho. Una pregunta más, pero ahora entonces, sobre su vida política pública, no tiene cargo público, no tiene función pública, bien dice usted, solo apareció para festejar una victoria electoral y saludar a los electos. ¿Va a volver a la militancia, eventualmente a la función pública, intenta, Jaime? No, volver a la militancia no, porque no me fui nunca. Para mí me dictó en política. En cuanto a la función pública, no. Ricardo, pero no lo mostraban. Si usted estaba militando, no... No había muchos que querían sacarse la foto con usted. Perdóneme si se lo digo de una forma... Está bien, que no me quieran abrir un escenario, ese era el problema de lo que nos viene. Yo no estoy en el escenario, yo estoy... Cuando digo militante político, digo de participar en política del lugar de un ciudadano más, o de una filial más, no estoy hablando de tener cargos partidarios. Pero tiene intenciones de volver, no, entonces no a la militancia, pero sí a la función. No, no, yo estoy dedicado a mi actividad privada, lo ha hecho dos años, desde hace dos años que renuncié, tomé esa decisión de dejar la función pública, después de más de 30 años, y creo que tengo el derecho de haber tomado esa determinación, pero que nadie me quite el derecho de participar en política como un afiliado, o sea, no va a estar haciendo cargos partidarios, ni va a estar haciendo cargos públicos. Pero pareciera así que en el caso mío se me condena antes que me den la posibilidad de la defensa, ¿no? Y esto... No lo haremos nosotros por lo menos, respetando la inocencia, hasta que la justicia establezca lo que deba. Que en este caso lo que ha establecido es que ha confirmado su procesamiento, de manera que deberá la justicia seguir el cauce que corresponda. Le agradezco, Ingeniero Jaime. Miguel, yo le agradezco, hice como usted trata los temas, y por eso acepté la nota gustosamente. Muy amable, muchas gracias. La exsecretaria de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.